Nuestra región es una de las pioneras en el intercambio de estudiantes de formación profesional. Francia y Alemania son los países preferidos por unos alumnos que eligen principalmente los sectores de hostelería e industria. Preferentemente Francia y Alemania en este momento, también en la zona del Benelux, pero preferentemente Francia y Alemania. Lógicamente Alemania, como todo el mundo sabe, pionera en formación profesional dual, pues para nosotros es importante que nuestros centros se comuniquen, produzcan esos intercambios con un país que es pionero en la formación profesional dual. Uno de los programas que internacionaliza el alumnado es Erasmus Plus. Tiene implicados en nuestra región a 146 centros educativos. Se trata de una iniciativa europea que cuenta solo en Castilla-La Mancha con 76 proyectos correspondientes a la movilidad de estudiantes y profesorado hacia centros de otros países. Pues hoy nuestros alumnos y alumnas y nuestros centros, en colaboración con empresas europeas, hacen formación durante seis meses en centros europeos, viven en esas localidades, se comunican, aprenden esa lengua. Y es que el peso de esta formación es cada vez más importante. Tiene una salida profesional que roza casi el 100%. En Castilla-La Mancha se ha producido un incremento en las convocatorias de los últimos años, lo que nos da una idea del interés que hay por seguir acercándonos a Europa.